Mi niño con alergia, ¿el tratamiento será de por vida? No, el tratamiento no necesariamente es para toda la vida. Hay dos, digamos, pilares en el tratamiento, a grandes rasgos. Esto es para sintetizar. Uno que se basa en los medicamentos. Medicamentos que se administran de manera inhalable o en la nariz o vía oral. Los fármacos lo que hacen es mejorar los síntomas rápidamente y controlarlos, pero no curan la alergia. Uno se da cuenta de esto cuando el paciente, luego de haber recibido los fármacos durante un mes, dos meses, tres meses, o el tiempo que fueron indicados cuando suspende la medicación, los pacientes al poco tiempo vuelven nuevamente a presentar los síntomas de alergia. Eso nos está diciendo claramente que pese a haber recibido fármacos durante el tiempo que sea, no modificó la alergia. Por lo tanto, el otro pilar en el tratamiento que es más definitivo es lo que se llaman vacunas de alergia, donde uno sí trata la alergia y la cura entre comidas, porque eso mejora al paciente. Ya ahí tenemos distintas pacientes. Hay pacientes que responden a un tratamiento de dos o tres años, o tal vez más, depende del caso, con las vacunas, y luego de ese tratamiento no vuelven a tener síntomas de alergia. Y obviamente el paciente nota y dice que fue curado y está muy bien.